¿Qué es la fuerza de vida? Al usarla, su cuerpo se volverá más fuerte y usted podrá resistir más que la gente ordinaria Setsu es una técnica escrita para cortar el aura Sirve para ocultar la atmósfera de su existencia y para curar el agotamiento Ren es una técnica que se utiliza para producir más aura Díganme si la sienten Sí, siento la presión Pero no se siente nada mal Eso es porque mis intenciones no son malas Su percepción es extraordinaria No conocen la técnica pero la sienten instintivamente El aura es una energía producida internamente por las personas Por lo tanto, es muy efectiva cuando se utiliza en otra gente Tanto en el sentido bueno como en el malo Si atacan a una persona indefensa con una intención mala La pueden matar utilizando solamente el aura de ustedes La única manera de protegerse a uno mismo de una persona experta en Nen Es convirtiéndose en un manejador de Nen Ojo por ojo Y Nen contra Nen, ¿no es así? Protegerse usando Ten Deben protegerse de su enemigo utilizando su propia aura De lo contrario Su cuerpo podría romperse en pedazos Les voy a enviar mi aura Se llama Hatsu Es algo parecido a lo que sintieron hace un momento Claro, está controlando mi fuerza Con todo y eso es un método algo rudo Me enviaré a mi aura para forzar a los puntos Shoko al interior de su cuerpo a que se abran ¿Shoko? Son puntos localizados por todo el cuerpo Usualmente están cerrados Lo cual hace que el aura no circule bien Enviaré mi fuerza para abrirlos Y permitir que fluya el aura que está bloqueada Normalmente se debe tomar tiempo meditando O utilizando técnicas Zen para abrirlos Sushi tenía un talento muy especial Le tomó tres meses abrirlos Pero probablemente ustedes podrán hacerlo en una semana O quizá en menos tiempo Así que hacerlo de esta manera me da lástima Es un método muy desagradable No lo entiendo Entre más pronto los despertemos Será mejor aún si debemos emplear la fuerza Esta técnica secreta se llama fuera del camino Si alguien no ha entrenado o con malas intenciones La pone en práctica Es posible que cause la muerte He inventado mil excusas Incluso los he amenazado Con este procedimiento Su ren fue excelente Quítense las chaquetas Coloquen sus espaldas frente a mis manos Aunque el señor Wind no me está tocando Siento como si me estuviera empujando fuertemente Siento como si una cosa blanda e invisible Me rodeara a solo unos cuantos centímetros de mi cuerpo Si esta sensación pudiera ser aumentada En varios billones de veces Sería igual al Nen que emanaba del cuerpo de Irumi Aquí voy Ahora todos los chocos están abiertos en sus cuerpos Pueden ver su aura, ¿no es cierto? Esto se ve como el que sale de una tetera Está saliendo por todos los poros del cuerpo ¿Acaso es peligroso? Si continúan emitiendo aura como lo están haciendo Muy pronto estarán cansados Incluso para ponerse de pie ¡Eso pensé! ¡En posición! Imaginen una foto Y mantengan su aura al interior de su cuerpo Cierren los ojos Y visualicen su aura Adoptando cualquier postura Que sea fácil de imaginar Visualicen su aura Circulando por su cuerpo Como si fuera sangre De la cabeza a su hombro derecho A su mano A la parte izquierda de su cuerpo Ahora Gradualmente Hagan que esa circulación Sea más lenta Visualícenla flotando alrededor de su cuerpo Estos chicos son increíbles Comprenden que la naturalidad Es lo más apropiado Para un ten que no ha sido enseñado Y lo adquirieron con una sola vez Que se les mostró cómo hacerlo Abran los ojos lentamente ¿Cómo se sienten? Me siento bañado por algo tibio Siento como si llevara puesta ropa muy liviana Mantengan esa imagen que tienen todo el tiempo Si se acostumbran a ella Lograrán utilizar ten aún mientras duermen Ahora Voy a enviarles Nen Con una intención muy mala Hace unos cuantos minutos Les hubiera sido muy difícil quedarse ahí Si Ahora entiendo por qué dijo Permanecer desnudo en un clima helado Si son capaces de protegerse Podrán romper su pared Ahí va Gracias por ver el video Gracias por ver el video